En días, enseñanza y divulgación de la astronomía. Los mapas usados en este video fueron extraídos del software Stellarium. El lugar elegido para las observaciones es el Área Metropolitana de Buenos Aires. Mayo 2024 Sábado 4, Conjunción, Saturno, Luna, Marte y Mercurio Mirando en dirección a este, como puede observarse en este mapa de las 6 de la mañana, es decir, antes del amanecer, encontraremos una luna menguante con el 18% de su disco iluminado. A 6 grados de distancia estará el planeta Saturno, con una magnitud de 1,18. Ambos astros estarán en la constelación de Acuario. El planeta Marte se encontrará a 8 grados 42 minutos de separación de la luna, con una magnitud de 1,11. Y más cerca del horizonte, a 5 grados y medio de altura, hallaremos al planeta Mercurio, con una magnitud de 0,73. Ambos planetas se ubicarán en la constelación de Pisces. Sábado 4, Lluvia de Estrellas, Eta Acuáridas En la madrugada del 4 de mayo, tendrá lugar el máximo de la lluvia de estrellas Eta Acuáridas, ubicadas en la constelación de Acuario, cerca de la estrella Eta Acuari. Se espera una tasa horaria de 35 meteoros por hora. Para localizar a la constelación de Acuario, deberemos mirar en dirección este y ayudarnos con la estrella Formalhaut, la más brillante de la constelación del pez austral y del planeta Saturno. La luna menguante, con el 19% de su disco iluminado, interferirá en la visualización de esta lluvia de estrellas, al disminuir con su luminosidad la oscuridad del cielo. Por este motivo, se recomienda empezar a observar lo más temprano posible. El radiante, es decir, el lugar del que aparentan nacer las estrellas fugaces, comenzará a verse a partir de las 2.30 horas de la madrugada, y la luna saldrá una hora más tarde. Lo que hace interesante a esta lluvia de estrellas es su origen. Son los restos de polvo que dejó el cometa Halley. Cuando nuestro planeta pasa por esta zona, las partículas ingresan a la atmósfera, por el roce se calientan, se desintegran y emiten luz. La mejor forma de disfrutar de este fenómeno es a simple vista, buscando un lugar libre de contaminación lumínica, acostados en una manta o usando una reposera. Domingo 5, conjunción Saturno-Luna-Marte y Mercurio. Mirando en dirección este, como muestra el mapa de las 6 de la mañana, encontraremos una luna menguante con el 10% de su disco iluminado, y respecto a la noche anterior, se habrá desplazado 13 grados, quedando entre los planetas Marte y Mercurio. Marte tendrá una magnitud de 1,11 y estará a 4 grados 23 minutos de separación de la luna. Mercurio, con una magnitud de 0,66, estará a 11 grados de separación de la luna. Los tres astros estarán ubicados en la constelación de Pisces. El más alejado será Saturno, con una magnitud de 1,18 y estará a 20 grados de separación de la luna. Además, se encontrará en la constelación de Acuario. Lunes 6, conjunción Luna-Mercurio. Mirando en dirección este, como puede apreciarse en este mapa de las 6.30 horas de la mañana, se podrá distinguir una luna menguante con el 4% de su disco iluminado y a 4 grados 37 minutos de separación al planeta Mercurio, con una magnitud de 0,66. Esta conjunción tendrá lugar en la constelación de Pisces. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Cuando se encuentra entre el Sol y la Tierra, se denomina esta posición conjunción inferior. Cuando está al otro lado del Sol, recibe el nombre de conjunción superior y en ambas posiciones es imposible verlo. El mejor momento para observarlo es cuando está en elongación. Hay dos tipos. La elongación este, cuando su órbita alcanza el punto más al este del Sol, y la elongación oeste, cuando se halla en su punto máximo al oeste del Sol. Para observar a este planeta, hay que prestar atención a sus elongaciones, especialmente cuando se produce el máximo. Jueves 9, máxima elongación oeste de Mercurio. Mirando en dirección este, antes del amanecer, como muestra este mapa de las 6.30 horas de la mañana, podrá verse al planeta Mercurio a 12 grados de altura en la constelación de Pisces. Tendrá una magnitud de 0,52. Su máxima elongación oeste se producirá a las 21 horas. Su distancia del Sol será de 26 grados 37 minutos. Para localizarlo, podremos ayudarnos del planeta Marte, que tendrá una magnitud de 1,1 y su característico color será inconfundible. Además, ambos astros estarán ubicados en una región del cielo poco poblada de estrellas brillantes. Se aconseja buscar un lugar libre de contaminación lumínica y despejado de obstáculos visuales. Domingo 12, conjunción Luna Pollux Mirando en dirección oeste, como muestra este mapa de las 19.30 horas, veremos una luna creciente con el 26% de su disco iluminado. A 41 minutos de arco, estará la estrella Pollux, con una magnitud de 1,15. Esta conjunción se ubicará en la constelación de Géminis. Ampliando el campo de visión, a 4 grados 26 minutos de separación, se ubicará la estrella Castor, con una magnitud de 1,9. En dirección oeste, se podrá distinguir a la constelación de Orión, que este mes es cuando se deja de ver, debido a que se pone todos los días un poco más de 4 minutos antes, al punto de que el resplandor solar no permitirá reconocer sus estrellas. Esto se debe a que la Tierra avanza sobre su órbita alrededor del Sol y en apariencia, visto desde la superficie terrestre, éste parece avanzar sobre la eclíptica, moviéndose entre las constelaciones. Para esta altura del año, el Sol aparenta estar entrando en la constelación de Tauro. Para una explicación más detallada, se recomienda ver la clase 2 del curso de Astronomía Básica Virtual de nuestro canal. Además, observando el cielo, encontraremos las siguientes estrellas brillantes a simple vista. Betelgeuse, de 0,45 de magnitud, y Riegel, de 0,15 de magnitud, ambas de la constelación de Orión. Sirio, de menos 1,4 de magnitud, de la constelación del Cant Mayor. Canopus, de 0,65 de magnitud, de la constelación de Carina. Y Procyon, de 0,4 de magnitud, del Cant Mayor. Miércoles 15, Conjunción, Luna, Regulus. Mirando en dirección norte, después de que se pone el Sol, se observará una luna creciente con el 54% de su disco iluminado, y a 3,5 grados de separación, a la estrella Regulus, la más brillante de la constelación de Leo, con 1,3 de magnitud. Esta constelación, en la antigüedad, fue asociada al león y al sol. Para los griegos, era el terrible león de Nemea, que cayó de la luna en forma de piedra, y castigó la región de Corinto, hasta que Hércules le dio muerte. La cabeza del león, se conoce como el anzuelo, y la estrella Regulus, es su corazón. JUEVES 23, CONJUNCIÓN, LUNA, ANTARES Este mapa de las 19.30 horas, muestra que en dirección este, se observará una luna en su fase llena, con casi el 100% de su disco iluminado. Disminuirá el brillo de las 3 llantares, de 1,05 de magnitud. Ambos astros, estarán a un grado, 41 minutos de separación, y se ubicarán en la constelación del escorpión. Esta constelación, al estar en la región de la Vía Láctea, presenta muchos objetos de interés. La mayoría, se observan con binoculares, o telescopios. Viernes 31, OCULTACIÓN DE SATURNO POR LA LUNA Este mapa de las 2 de la madrugada, indica, que mirando en dirección este, encontraremos una luna en fase menguante, con el 44% de su disco iluminado, a unos 9 grados de altura. A 47 minutos de arco, estará el planeta Saturno, con una magnitud de 1,16. Ambos astros, se ubicarán en la constelación de Acuario. A medida que avance el tiempo, se podrá observar, la ocultación del planeta Saturno, por la luna. Este fenómeno, se produce, porque la luna tiene un movimiento aparente en el cielo, reflejo del movimiento de la luna, alrededor de la Tierra, denominado Revolución Lunar. A las 3 horas 41 minutos, empezará la ocultación, del planeta Saturno, por el lado iluminado del disco lunar. Toda esta observación, puede hacerse a simple vista. El planeta Saturno, comienza a reaparecer, a las 4 horas 29 minutos de la madrugada, por el lado oscuro de la luna. Fases de la luna. Cuarto menguante, el primero de mayo. Luna nueva, el 8 de mayo. Cuarto creciente, el 15 de mayo. Luna llena, el 23 de mayo. Cuarto menguante, el 30 de mayo.